¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video más! Soy Pockets Armando y estamos aquí chicos en un nuevo video Y esta vez os traigo chicos la segunda parte de los equipos de mis suscriptores de Alola para Pokémon, Sol y Luna Y bueno chicos, en este video vamos a hablar de los equipos que me habéis pasado vosotros, ¿vale? Que muchos de vosotros me los habéis pasado Y quería hacer una segunda parte si llegamos a 300 likes Y claramente hemos llegado a esos 300 likes Así que chicos, si me permitís vamos a leer vuestros equipos Voy a leer otros 10 o 15 Y si llegamos a 200 likes Mañana no, ni pasado tampoco Pero este fin de semana tendréis la tercera parte de los equipos de suscriptores Ya que veo que os encantan estos videos De que os lea vuestros comentarios en modo de equipos Y pues no estaría mal leerlos, ¿no? Entonces chicos, si os permitís vamos a ello, ¿vale? Vamos a leer, es de Raycasa Powa Que dice que le gustaría a Pópleo, su última evolución Biggabolt, Palosan Sandalith, la evolución Crawler, la evolución Y Chat Serena No me gusta poner Pokés de otras regiones Ya que solo quiere Pokémons que sean originales de esta región En él solo quiere Pokémons de Arola, ¿vale? Lo ha dejado claro aquí Dice yo solo quiero a Arola, Pokémon Y me gusta mucho porque a Pablo Sand le gusta mucho Cuando Pablo Sand a mí no me gusta para nada Pero bueno, vamos con el equipo de Joy Alerix, ¿vale? Su equipo dice que se haya formado por Boblio Todeguemaru, Nightdales Alola, Lycanroc, Liabnon y Gengar Me mola porque ha metido como yo realmente quería 3D Alola, una forma Alola Y dos Pokémon que pertenezcan a la Pokédex de Alola Pero que no sean de la propia región Me mola, me mola tu planteamiento Joy Y me gusta mucho porque lleva Nightdales un poco muy bonito Y Lycanroc ha coincidido como yo Aunque de verdad, si me podéis poner en plan diurno o nocturno Mejor para la tercera parte Bien, vamos a lo siguiente, chicos Vamos a darle Annie Valend Que me dice que mi sexteto de Alola Sería la Evo de Litten Bicabolt, Lycanroc nocturno Como O, Shatoshi Kekuga, Greninja de Ash Y Silvalli Puede ser, y luego me añade y dice Puede que en vez de Greninja ponga la evolución de Wimpoth O a la araña burbuja Vale, chicos, la araña burbuja Para los que no sepáis No os voy a poner la imagen en pantalla Porque igual algunos de vosotros no queréis verlo Es un Pokémon que se filtró de la Pokédex de Alola Y ahí se quedó Pero no sabemos de momento ningún tipo de su nombre Dile que mi equipo no sería un sexteto Sino un cuarteto, me dice Trico Salvaje Curioso nombre Porque me está diciendo que no va a decirme 6 No 4, solo que 4 Entonces él me comenta que Lycanroc nocturno Maruquart de Alola Shandlas Alola Y Mimix y Kiyu Serían sus Pokémon De... Bueno, Mimikyu Que siempre lo pronuncio mal Mimikyu sería su cuarto Pokémon Y que dice que el Starter no lo elegí Pero me voy por Poplio Ya que Lycanroc dice que es su Pokémon favorito de Alola Y lo jamo Por lo tanto soy Matías Pero desde mi pasee Pues es verdad Matías Un saludito, tío La verdad es que me ha encantado Vamos a hablar de Daniel Prado, ¿vale? Que me comenta sus 6 Pokémon de Alola Dice Liten Lycanroc nocturno Silvali de tipo agua Reitsu Alola Seagir 10% Y Naidils Alola Y me añade algo que me dice Sé que son dos formas Alola Pero no sé cuál Así que cojo los dos Oye El chico me da una razón por la que me pone dos formas Alola Le gustan dos Y después vamos a las dos y ya está Vale Vamos a por la siguiente La de Joel Me dice que él quisiera La evolución de Rowlet La tercera Que se rumorea que se va a llamar Robin Root Yo no digo nada Pero es lo que se rumorea Que también quiere al Greninja de Ash A Tortunator Ojo Reitsu Alola Crowler Manslate Y dicen que dejemos muchos likes para que Tarmi lo vea No te preocupes Joel Que lo vais a ver Lo has visto tu equipo Y por cierto Sé que muchos me vais a comentar Por qué no se me ven los avatares Y es que Youtube está tonto hoy Y no sé por qué no deja ver avatares Pero bueno Vamos a ver el equipo de Serapto Y vamos a ver el de Tux14 Y lo dejaremos por hoy ¿Vale? El equipo de Serapto Según él Dice que sería Rowlet Lick and Rock Sal and Eat Evolución Alakazam Ojo Reitsu de Alola Y dice que el Greninja de Ash Dice este Este sí o sí Perfecto Me mola Y aquí tenemos Que tu Greninja tenga Rayo Ventisca ¿Por qué tienes la manía de decir siempre que Greninja? Creo que es el mismo tipo del otro día Creo Que Greninja no lo pesa Me suena La verdad Vamos a por Tux14 ¿Vale? Este tío me lo pone de una manera bastante mejor Me dice La evo de Dartrix La evolución de Rowlet Este lo llama Dartrix O sea, este se quedaría con la segunda La evolución de Brione Ah, vale, vale Me dice la evolución Vale, la última de Poppy Y la última de Rowlet Vale, vale, vale Ahí me he liado Vale, vale Se refiere a las terceras evoluciones Luego me dice Amimikyu O como se escriba XD Marowark Forma Lola Hay que decir que los que decís Marowark Sí es un gusto perfecto Porque Marowark Es la segunda forma Lola Que más me gusta Después de Raichu Y luego sería Bulbix A mí personalmente Dice De la Pokédex ninguno Pero de Lola Ah, no Él me dice de la Pokédex Que sea fuera de Lola Me dice que ninguno Me dice que de Lola Le gustaría Lick and Rock Forma noche Él me cambia los dos Que yo pongo de otras Pokédex Me los cambia por dos de Lola Y me dice que él quisiera Lick and Rock Forma noche Y luego también quisiera A Vikamold Ojo Que me mola mucho tu equipo Dos catorce Me mola mucho Mira Me he animado Y vamos a leer dos más Vale Usa el de Rilu Vale Que me dice que él elegiría La tercera Evo del Iter La evolución de la arañita Vale La araña bruja Que os he dicho Lick and Rock Forma nocturna Marowark Forma Lola Y luego también me comenta Wishiwashi Forma banco O Snorlax Ojo El medio de la forma banco Y luego dice Que le gustaría la evolución De Morilol O Gengar Y un chico le dice Pona Snorlax También es verdad El chico se llama Snorlax 300 Así que hay que entender Que tiene una Se le canta siempre Por Snorlax Y vamos a leer también El de Red PokeGamer Vale Quiero leer este Y poco más Me dice Dividiré mi equipo En dos Favoritos Naitens Alola Shiny El que es Shiny Si no no lo quiero Tercera evolución De Poplio Lurantis Tatserena Como O Y la evolución De Winpot Shiny Bien Pero luego Este diría Que sería su equipo Favorito Como el equipo Que utilizaría En la aventura Pero luego me dice Que en torno A competitivo Utilizaría Otros Pokémon Que serían Como O La evolución De Winpot Shiny Lick and Rock Noche Shiny Luego dice Que utilizaría La tercera evolución De Poplio La Evo De Stannit Y Tatserena Y dice Por data No agarre Pokémon De otras Generaciones Normal Mira Sigo ánimo Vamos a seguir Leyendo De verdad Me dice Hola Como voy a poner Mi sexteto titular Para el juego Pero desde ya Estoy seguro De que voy a ir Variando de team Durante el juego Pero bueno Aquí está mi equipo ¿Vale? Me dice Que su equipo Sería Rowlet Lick and Rock Forma de Pokémon Sun Es decir El diurno En este Estoy Entre Sylvali O la evolución De Stannit Yo me decantaría Más por Sylvali Luego me dice Nydis De Alola Bekabolt Y por último Como O O creo que se escribe así Termi Un saludo desde Argentina Un saludo para todos los de Argentina La verdad Lukita Me ha gustado Mi equipo Vamos a leer el de Tomás Venga va Es que me está gustando Esto del equipo Os aprendes mucho Mira Mi equipo Poprio final Y este no me explica Este me gusta Mira mira Con este nos vamos a quedar aquí Nos quedaremos con este Como último equipo Ya que este chico nos lo va a explicar Por qué elige sus Pokémon Vale Dice que mi equipo Sería Poprio La Evo final Ya que es el inicial Que más me gusta Y me encantaría ver Que su Evo final Es Aguada Tipos muy convenientes En mi opinión Vale Vamos a hacer caso a este chico Luego dice Que Pikipek final El Pokémon que más me gusta De los existentes Y espero que las estadísticas Del Tukán No sean decepcionantes Yo de Pikipek Esperaba el nuevo Tylon Plim de Arola Pero Han dejado un Un pájaro gordo Pero bueno No sé Todos los pájaros Y estos son aves tochos Súper grandes Súper veloces Y aquí yo veo Un maldito Tukán Que no lo sé O sea Preferiría Un pájaro carpintero Que pudieran haber hecho Un pedazo de ave que flipas Uno que han hecho Un Tukán Vale Vamos a por el siguiente Moonslade Un Pokémon Que no destaca Por su diseño Pero si demuestra Un gran ataque físico Y gran defensa Que se ve potenciada Por su habilidad Me mola la idea Luego dice Que le elegiría Executor De Alola Me encanta su diseño De palmera Más similar A las de la vida real Ojo Y es una combinación De tipos Que comparte Mucho Con Mega Sceptile Me parece Excelente Y no sabéis Cómo funciona Ese executor Con el Dragon Hammer Y el Y el relevo Del Ibi Del ataque Z Ojo Luego tenemos otro Que se llama Gart Ni que no lo conocí Ese Tonto Luego tenemos aquí A Gartchomp ¿Vale? Que me dice ¿Necesitas explicación? No No la necesito Gartchomp es Gartchomp Y si le meten la mega En el momento En que salga la mega Cojonudo Y luego me dice Un excelente ataque Espe... Un atacante especial Que destaca Por su gran velocidad Que me encantaría Tenerlo En mi equipo Ya que es una de las mejores Y mi luteon En mi opinión Y me recuerda A los Pokémon clásicos Pokémon rojo Verde, azul y amarillo La verdad Tomás Me encanta tu equipo Tío Me encanta Como lo has puesto Aunque dicen Que el hielo Le destruiría Todos los equipos Que me están poniendo Son todos Malos al hielo No sé qué pasa En esta región Todo es malo al hielo Todo es malo Bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Esta segunda parte De leyendo equipos De suscriptores Si queréis Una tercera parte Que sé que la queréis Meted 200 likes Y tenéis La siguiente parte Para este fin de semana Un saludo Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto